Para Jara, busca Jara, barren abajo, sin falta, insiste Boca ahora, corta la pie de Hernández, no se la dan, busca Boca, Cardona con el centro, mete el centro, pasó Badalá, está, goooooool, goooooool, de Boca, de Boca, de Boca, de Boca, qué centro, y qué definición de Badalá, que miró la línea y dijo, lo tanto, lo grito, lo festejo, sí, Badalá, dale con todo lo más, señores, gol de Boca, gana Boca, 34 minutos, señores, Boca 1, Arsenal 0, el pibe Badalá, mirá vos, entró y adentro, empujado por su gente, no hay posición adelantada, definiendo de primera, de sobrepique, al costado izquierdo de Santillo, imposible, para el arquero de Arsenal, buena pelota de Cardona, tuvo que salirse del libreto, irse al costado derecho, meter una bola de primera, encortada, para que entre el 9, sorpresivo, desatendido, a definir de primera, ¡Gracias!